Al principio del programa, del programa digo, decíamos que mañana se inaugura en el GAM una muestra que se llama Parra 100 y se dice que es la primera biografía visual sobre la vida íntima y pública de Nicanor Parra. A cargo de esa muestra está su nieto Cristóbal Ugarte, el Tololo. ¿Cómo estás Cristóbal? Muy bien, muchas gracias. ¿Te dicen Tololo o te dicen Cristóbal? Me dicen Tololo y Cristóbal es más formal. Ah ya, entonces ¿cómo te digo yo Cristóbal? Tololo. Tololo, al tiro nomás. Sí, al tiro. Tololo, esta muestra del GAM se ha dicho, es como la muestra más íntima tal vez, la que va a mostrar pasajes de Nicanor Parra que no hemos visto. Primero cuéntanos la historia, ¿cómo llegan a esta exposición? Sí, bueno la historia es un poco larga pero la voy a resumir. Después del terremoto fui a ordenar la biblioteca de mi abuelo y entre las cosas que había en el suelo había una maleta. ¿La biblioteca acá en la casa de la reina? Sí, de la reina, una biblioteca inmensa. Apareció esta maleta entre medio de libros, de carpetas, de archivos y yo no la iba a abrir pero un amigo mío que me estaba ayudando la abrió de curioso. ¿Ya? ¿Y tú no tuviste la curiosidad de hacerlo? Es que yo he visto esa biblioteca muchas veces y yo había abierto todas las maletas, vi por haber, pero lo que pasa es que esa maleta estaba detrás de todas las corridas del libro. Había una segunda corrida escondida. ¿Ya? O sea, que nadie había visto, nadie había removido esos libros hace 30 años. ¿Y no habrá estado efectivamente escondida voluntariamente esa maleta? Eso es lo que creemos, que estaba escondida voluntariamente por mi abuelo que es como cuidadoso de andar mostrando su imagen tanto y exhibiéndose. Entonces, bueno, yo estaba súper emocionado porque ahí aparecieron muchas imágenes que no se tenían, se tenían muy pocas imágenes de mi abuelo en general. Y si había imágenes eran de los últimos 20 años. Estamos hablando de fotografías particularmente. Claro, de fotografías, sí. No fotografías de antes de que tuviera 70 años. Ya, perfecto. Eso es lo que habías visto tú. Claro. Hay muy pocas fotografías de él cuando es joven. Ahora hay muchas. ¿Muchas cuántas? Pucha, yo encontré mil imágenes de toda su vida. ¿Qué puedo creer? Sí. ¿Y qué sentiste cuando abriste la maleta y encontraste? ¿Qué dijiste? No, yo estaba en éxtasis y agarré la maleta y me fui a la casa de mi papá con la Sofía. La Sofía es mi madrastra, que es diseñadora. Sofía Fulón, que es la curadora. Sí, Fulón. Es la curadora junto conmigo. ¿Ya? Y... Y vio estas imágenes y llegamos a la conclusión de que había que hacer algo, había que hacer un libro. Pero después el desafío era convencer a mi abuelo, que no era nada de fácil. Entonces, fui a las cruces. Primero le mostré las imágenes. Él también quedó impactado, porque tampoco las había visto hace 30 años. Imágenes de cuando tenía 12 años, después del colegio. Con su familia, con su hermano. Del barro Sarana, con su familia, con gente que no había visto. O sea, las caras solamente las tenía en el recuerdo. Y quizás ya se habían borrado esas caras para él. Pero ahora aparecieron todas las caras. Claro. Aparecieron todas las caras ahí en las imágenes. Pero él no se acordaba de que tenía esta maleta. ¿No te confirmó efectivamente que la tenía escondida y que tal vez las tenía escondidas por algo? No, no, no. Él no se acuerda de esa maleta. No se acordaba. Es que hay muchas cosas en esa biblioteca que son todos tesoros. Entonces, como que esto quizás a él no le dio tanta importancia y por eso no se acuerda específicamente de esa maleta. Las cosas en su casa se traspapelan muy fácil. Hay muchos papeles, muchos libros. Y como te digo, hay varias corridas de libros. Y ahí llegaste a Las Cruces. Sí. Y le dijiste, y le mostraste. Llegué a Las Cruces, le mostré las imágenes, las fotos, fotografías, y me empezó a contar una historia de cada una de las fotografías. Hablamos de mil, por lo menos. Claro, o sea, estuve dos días enteros con cada fotografía era media hora de relato. Y después decidimos con la Sofía que en realidad había que esos mismos relatos que él nos contaba, había que escribirlos, reescribirlos en un libro. Entonces, el libro es un relato biográfico. Cada imagen está acompañada por un texto que es lo que él nos contó. El relato que él hizo de esa imagen. Eso no se sabe en el libro, o sea, no está en ninguna parte especificado como una autobiografía, sino que fue así. Y tampoco él nunca va a querer que aparezca una autobiografía de él porque lo encuentra muy autorreferente. Entonces, al final nosotros como que no le dijimos directamente que íbamos a poner lo que él nos está diciendo, pero de alguna forma todos sabíamos. Y ahí en qué minuto le dicen que tienen esta idea de hacer esta exposición, de hacer este libro y cómo lo convencen. Porque ya, lo del libro como que no le dijeron la verdad completa, le dijeron más o menos. Más o menos, le dijimos. Pero, no, para que se conquistara con la idea del libro, tuvo que ver las imágenes de sus hijos más chicos, como mi mamá y Juan de Dios. ¿Ya? Aparecieron fotos de cuando tenían tres años con él, abrazado. Una imagen muy familiar, muy emotiva. Paternal, claro. Y lo que apareció en la revista y entonces la vio y como no la veía hace mucho tiempo una imagen parecida y como en mi casa y en su casa se traspapelan las cosas tan fáciles que decidió que esto se tenía que digitalizar. Me dijo, esto hay que digitalizarlo y para que quede para siempre. Yo le dije, ah, pero claro, hay que digitalizarlo, pero bueno, los computadores también a veces fallan. ¿Por qué no hacemos un libro, por ejemplo, para que quede para siempre? Y ahí, sí, ahí pescó de a poco. Mira, sabías perfecto cómo llegar a... Sí, bueno, no fue tan fácil, lo tuve que pensar y fueron pasando las cosas así por casualidad. Tuviste que hacer un proceso de convencimiento también. Sí, sí, sí. Y después, bueno, me llamó y me dijo, bueno, no estoy tan seguro del libro y a eso hay que pensarlo, cuáles son las motivaciones de hacer esto, por qué, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le dije, pucha, pero si todo el mundo quiere verte en esas facetas. En esas facetas, claro. Y ya, y ahí se convenció. ¿Y qué participación ha tenido? ¿Ha seguido participando de la elaboración de la exposición y del libro o ya...? No, la exposición no, porque en realidad la exposición es lo mismo que el libro, es un extracto del libro. Perfecto. De estas mil fotografías, seleccionamos 300 para el libro y de las 300 seleccionamos 60 para la exposición. Ya, y en la exposición... En gran formato. Y en la exposición se van a mostrar de la misma manera que en el libro, digo, el mensaje que él entregó, el recuerdo que él hizo y el relato... Sí, 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 sí. Sí, los relatos van a ser exactos. O sea, la fotografía va acompañada del relato exacto de lo que Nicanor Parra recuerda de esa foto o piensa de eso. Claro que no está redactado por él, sino que está redactado por María Teresa Cárdenas, del Mercurio. Y tú te dedicaste a grabar... Que ella es una periodista de mucha confianza... De él. De él. Ah, perfecto. Sí. ¿Y ella se dedicó a grabar esos relatos o tú? Cuando conversaste con él y la... No, no, yo me dediqué a eso. Ya, perfecto. Sí. O sea, él está contento hoy día con la exposición. ¿Le gusta? ¿Le gusta el libro? Él está contento, sí, con el libro porque, claro, porque ve que todas esas imágenes, no de él, sino que de lugares, de familia, de sus mujeres, quedaron ahí para siempre. Y con el relato exacto, porque no hay nada que le dé más rabia a él que cuenten una historia que no fue, que lo hacen siempre. Que saquen de contexto, que pongan datos que no existían. Claro, que saquen de contexto, que pongan datos que no existían y que se pongan a inventar, porque también se ponen a inventar de repente. Y entonces, aquí tuvimos mucho cuidado con la Sofía. La Sofía, sobre todo, de que no hubiera ni una fe de rata. O sea, está todo exacto. O sea, que nadie les vaya a corregir y nadie les va a decir... No, no hay ni una fecha que puedan corregir, ni un nombre, ni una dirección. O sea, es un trabajo... Sí, no, y aparte que es un trabajo muy profundo. O sea, esto se podría haber hecho con el 30% de la información que tenemos. Igual hubiera sido un trabajo bueno. Tú, en algún minuto dijiste que tú eras fan de tu abuelo. Esta experiencia, el encontrar esta maleta, el encontrarte con esta vida de Nicanor Parra en mil imágenes, ¿te ha hecho acercarte de otra manera, profundizar la relación, verlo de otra forma o no? Sí, sí, sí lo veo de otra forma. ¿Cómo? Ahora soy más fan todavía. ¿Eres más fan? Sí, porque, bueno, me doy cuenta de todas las historias que me ha contado son ciertas, que son ciertas y que son más importantes de las que yo me imaginaba. ¿En algún minuto pensaste que no eran ciertas? Es que como cuenta todo con tanto lujo de detalle, uno dice cómo se va a acordar y se acuerda perfecto. Y está ahí ahora en las fotos. O sea, no puede ser mentira muchas cosas que me dijo. O sea, está la prueba. Está la prueba de todo lo que te ha dicho. Claro, está toda la prueba, sí. ¿Y él cómo está? Porque la conversación que tú nos relatas que has tenido con él, que te llama, que te indica, que te hace precisiones, está lúcido totalmente y pendiente de todo lo que pasa. Sí, está totalmente lúcido. ¿Y bien físicamente? Sí, o sea, incluso de repente se sube a su auto y lo prende y carga la batería. Sí, pero ojalá que no ande mucho. Ojalá que no parta, digamos, que eso lo encienda. Sí, bueno, dicen que parte, pero a mí me dice que no. Dicen que anda por ahí. Ah, sí, dicen que toma el auto y anda por ahí por las cruces. Sí, o sea, en la cuadra, en la cuadra. Ya. Y, bueno, anda sin la necesidad de bastón si quisiera, lee sin anteojo, escribe todo el día, está al tanto de contingencia, lee dos, tres diarios todos los días. O sea, ve las noticias. Sí, ve las noticias, lee todos los diarios, todo el diario completo. Absolutamente pendiente de lo que pasa en el mundo y a su alrededor. Sí, mucho más que yo. Oye, ¿y la posibilidad de que aparezca la inauguración de la exposición? Ninguna. ¿Que él aparezca? No, 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 porque no queremos exponerlo, eso sería innecesario. No es como para, no es para la gloria de él, sino que para la gloria nuestra que viniera, o para la gloria de los organizadores. Él sigue siendo él y tiene la misma importancia si viene o no viene, pero queremos que venga de todas maneras a ver la exposición, eso sí que sí va a ocurrir. Que la va a venir a ver. Sí. De todas maneras. Oye, Cristóbal, nosotros contábamos al principio que tal vez para nosotros te hiciste más conocido cuando Nicanor Parra, tu abuelo, te elige para que lo representes en la entrega del premio Cervantes, ¿no? Sí. Desde ahí nos empieza a sonar con más fuerza tu cara, Tololo, Cristóbal Ugarte, qué sé yo. Y yo diría que para un buen porcentaje de la gente tú apareces así como el nieto, como la persona predilecta de Parra, ¿no? Porque te han cargado varias cosas, o sea, lo del Cervantes es un desafío. Sí. Creo que cualquiera se intimida, ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo ser el poseedor de ese afecto, de esa confianza? Bueno, es que ha sido tan natural que no lo siento como una cosa de ahora último. O sea, no fue una designación tampoco, pero... Claro. Es que yo he sido muy cercano a él este último tiempo. En otros momentos quizás ha tenido gente más cercana que yo, antes que yo naciera o cuando yo era chico. En este momento yo soy el más cercano, yo, aparte él se da cuenta que yo soy fan de él, yo leo toda su poesía. Y por eso que también podía ser una persona que leyera bien los poemas, o sea, leer un poema no es nada de fácil. No. Bueno, hay que haberlo leído y también sentir lo que se estaba diciendo. Y él sabe que yo lo hago porque siempre estoy leyéndole poesías de él cuando voy para las cruces. Y yo creo que fue esa la razón por la que me escogió para que recitara su discurso ante los reyes. Y nada, siento que hay varias gente de la familia que también podría... Ocupar ese rol. Es solamente que me tocó a mí, ahora. Y cuando te acuerdas, dos años después de lo que fue hablar frente a los reyes, ¿te pasan las mismas cosas o ya no? Porque en algún minuto tú dijiste esto intimida a cualquiera. Y en verdad es como, sí. Sí, sí. ¿Qué te pasa hoy día con eso, no? Sí, es raro lo que pasa porque en realidad de repente en una entrega, en un examen de taller me pongo mucho más nervioso que es lo que me puse frente al rey, a la reina, al presidente de España y a los ministros y a toda la gente más importante. No sé lo que pasó en ese momento. Fue algo muy raro en realidad. Un examen de taller porque Cristóbal estudió arquitectura en la Universidad Católica. ¿Cómo es eso de estudiar arquitectura? ¿Por qué no seguiste por las letras, por la poesía que parece que te gusta tanto y que tienes un gen de aquello? Sí, me gusta, pero yo no cometería la torpeza de ponerme a escribir poesía porque nunca jamás podría superar a mi abuelo y aparte que yo soy también músico. Me interesa más ese lado. Y he juntado la poesía con la música. Justamente el otro día me puse a tocar sobre poesía, poemas de él recitados por él, grabados como en el año 70 y resultó muy bonito. ¿Tienes una banda de música? ¿Tienes un grupo? Tengo, no, yo toco piano solo. Ah, ya, perfecto. ¿Tu abuelo te regaló un piano muy chico? Sí, él me regaló un piano honorar de 1840. Y eso es lo que quiero tocar para el día de su cumpleaños, como homenaje. ¿Esas canciones con los poemas de él? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y tienes elegido ya los poemas? Sí, está todo escogido. ¿Y cuántos son? Son cuatro poemas, sí. Ya. ¿Pero están hechos canciones o están musicalizados? Están musicalizados, claro. Están musicalizados. Por ahí dijiste que la música te produce mucho placer y que la arquitectura por ahora es puro sufrimiento. Sí. ¿Cómo ves que eso va a seguir siendo así o esperas que la arquitectura también te provoca? No, ya no es puro sufrimiento. Pero lo que pasa es que... Estás en tercero, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé de dónde sacar tiempo para hacer las dos cosas. A mí me gustan mucho las dos cosas. Me gusta mucho la universidad. Pero no me gusta entregar cosas deficientes y farrearme esa oportunidad de aprender más en taller. Por eso es que realmente tengo dilemas si es que congelo un semestre para hacer esto. Pero no sé. Ahí tengo que arreglármela. Cristóbali, ¿qué dice tu abuelo de tu música? Porque él es mucho de la cueca. Me imagino que te ha mostrado también... A mí me han dicho que le gusta mucho y que la pone siempre en su... ¿Tu música? Sí. En su equipo de música. ¿Él no te ha hecho nunca un comentario personal? Así como tú le has hecho... O sea, sí, sí me ha hecho comentarios que tengo que agregarle la cueca a Pianá al final. Porque esto está todo bien, pero tengo que terminar con la contradicción que es la cueca a Pianá. Y lo hice. De hecho, lo he hecho en un concierto, lo hice, toqué la cueca y también, claro, tenía razón. Todo el mundo... La cueca a Pianá, la contradicción, no sé... La contradicción porque mi música es clásica, es despacito, es tenue. Ah, poner el contraste con la cueca. Ah, ya, perfecto. ¿Y lo has hecho? ¿Y él lo ha escuchado? Sí, lo he hecho. Sí, lo he escuchado y le parece que eso está perfecto. Y lo hagas conforme. Sí, conforme. O sea, haces lo tuyo y lo de él. Sí, sí. En una misma canción. ¿La muestra para Cien se inaugura mañana, entonces? Sí, mañana es para el público, sí. ¿En el GAM? Sí. ¿Ustedes ya vieron cómo quedó? Es que todavía no está listo, aunque no lo crean. Ah. Pero está casi. Está casi. Sí. Es que son muy rápidos estos, la gente que está montando. Partió hace tres días y ya les queda como un 10%. ¿Y estás emocionado un poco con lo que se va a mostrar? Sí, no. Aparte estoy muy contento de que haya resultado una idea que tuve de poner una gigantografía frente a la Alamea. ¿Ya? De, no sé si lo viste. No, no lo he visto. De imágenes de las fotos que tenemos. Si te fijas, el GAM tiene unos tremendos ventanales y se me ocurrió que eso podía hacer soporte para justamente poner esta gigantografía. Ya, bueno. Entonces, de manera que, de sentir de que nos estamos apoderando del GAM. Y eso es lo que... Claro, se lo están tomando. En cada una de las ventanas aparece en cada uno. Sí, nos tomamos el GAM. O sea, el que pase por la Alamea no queda ajeno a lo que está pasando a los 100 años. Y volviendo un poquito a la fotografía y ya para terminar, ¿hay algunas que te hayan llamado más la atención? Me decías recién donde aparecía tu mamá, que hayas dicho, wow, este abuelo si no lo conocía, sí. Yo he dicho en otra entrevista que una fotografía que me emocionó mucho es una que aparece en la casa de Edwin Engelbert, que es el suizo que guardó las pinturas de la violeta cuando ella se vino, bueno, y después murió, quedaron allá. Mi abuelo fue a buscar las pinturas a la casa de él y empezó a bailar una cueca sobre una música grabada por la violeta que tenía el mismo Edwin Engelbert para conquistar a Edwin Engelbert para que le diera las pinturas. ¿Para que devolviera las pinturas? Sí, para que le devolviera las pinturas. Y finalmente él accedió, al principio no quería y al final accedió. Y lo que me llamó mucho la atención de esa fotografía es que mi abuelo estaba vestido como el gran Gatsby, eso lo que decía, estaba pero impecable, o sea, ahora que explota como un look vagabundesco, con la ropa rota, que le encanta él andar así, pero antes era todo lo contrario, era inglés total. Así british, glamour británico. Bueno, él vivió dos años en Oxford y en Brown dos también, y claro, le quedó grabado esa época y me daba cuenta que yo la he heredado un poco. ¿Ah, sí? Entonces, claro, por eso me gustó mucho esa imagen, porque a mí también me gusta el buen vestir. Mira tú, ah. Cristóbal Ugarte, Tololo, nieto de Nicanor Parra, a cargo de la exposición Parra 100, que se inaugura mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral, hasta el 14 de diciembre en la Sala Artes Visuales aquí en Santiago. Tololo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Que les vaya muy bien, mucha suerte. Gracias. Gracias.